El zascómetro. Puigdemont, Junquera y Romeva en el palacio de Cibeles, Íñigo. Por cierto, ¿sabéis por qué reducir la deuda? Porque no ejecutáis. Obviamente, nosotros no tenemos nada que ver con la izquierda en Madrid. No tenemos nada que ver con las propuestas del PSOE, no tenemos nada que ver con las propuestas de Podemos, ni siquiera de Más Madrid o lo que se convierta aquello. Si tenemos que llegar a un acuerdo con Ciudadanos y Convox, llegaremos todo con tal de que no gobierne la izquierda en la ciudad y en la Comunidad de Madrid. No gustaría que os empezáis a definir Begoña porque tarde o temprano los maileños tienen que ir con todos los elementos de juicio a la urna. Ciudadanos no se quiere decir. Los maileños tienen derecho a saber Begoña si estáis dispuestos a pactar con la izquierda o con la derecha. No siempre amanece gracias a Ciudadanos. Te lo digo por una simple razón, Begoña. Si fuera por vosotros, no se habría producido el cambio. Fuimos nosotros los que tuvimos que encargarnos de negociar con vosotros y negociar con vos, coger los votos y presentaros. Os daba un poco de alegría. Pero bueno, el cambio se ha producido. Estoy convencido de que nosotros vamos a ganar las elecciones. No sé qué dirá la encuesta, pero vamos, estoy convencido de que vamos a ganar las elecciones, entre otras cosas, porque en la urna no suele ir mejor que en la encuesta. ¿Vosotros sabéis cómo acabar con la desigualdad? Como en Venezuela, que habéis creado la pobreza. Vosotros sustituir la desigualdad por la pobreza, Ñigo. Es un ejemplo de políticas. ¿Te molesta? Yo lo sé que te molesta. Señor Martínez Almeida, ¿sabe usted que hoy era el estreno de Turno de Palabra? ¿Le veremos a usted en próximos programas con la luz verde encendida? Hay que dar un poco de agilidad. El futuro de la cura de Palabra fue el poder de la esigualdad en una España. El futuro de la ciudad